Él es fiel, nos cuida, nos protege, nos ama. Bien, mis hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Robin Muñoz, soy el director de este ministerio de Escritura de Vera. Estamos en este ministerio básicamente en lo que es sobre guerra espiritual. Tenemos los cursos, tenemos cursos gratis y no gratis. Tenemos cursos gratis por WhatsApp, tenemos escuelas en todo el mundo entero. Así que necesitamos que usted la animamos a que entre a esta escuela, entre a estos estudios, también tenemos libros, tenemos toda la materia para que usted se entrene en guerra espiritual. Estamos a finales del tiempo y el que no sabe guerra espiritual, mi hermano, créame que lo más seguro que va a sucumbir. Porque hay una batalla espiritual tremenda a nivel mundial. Bien, como yo sé de que, ahora bien, esta formación que estamos haciendo aquí ahora es para nuevos discípulos. Nuevos discípulos, estamos hablando aquí del fundamento de un cristiano. Usted, que apenas mencionó el tema de la Comunidad de Cristo, estos son los fundamentos de un cristiano. ¿Ok? Es la roca, o sea, es el todo. Sin esto, sin esto, podría hacerte caer en falsas doctrinas. Y créame que es fácil caer en falsas doctrinas, siempre y cuando usted no está bien fundamentado en estos fundamentos. Por eso es la clave que usted atesore esto. Atesorelo, por favor, que es muy importante. Este es uno de los temas, ya llevamos como cinco o seis temas ya, todo lo que he cipulado. Esto se extiende mucho más, esto va para grande. La, usted que maneja liberación, Cristo, liberación, todo cualquier persona que maneja liberación, está en la escuela de nosotros, Cristo libera, deben ver estos cursos, porque es que es fundamental. Es fundamental. No solamente hacer liberación, sino también saber, saber bien la palabra de Dios, que es la roca, que es el fundamento. Bueno, la, vamos hoy a desarrollar un tema que es muy importante, muy importante, que es, ya oramos, este tema es muy importante, hermano, porque es que muchos están cayendo en el error de este tema. Ok, muchos caen. Entonces, es bueno que usted conozca esto. El, el tema, el título de hoy, el tema de hoy, ese es, Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Vamos a seguir. Eh, usted como recién convertido, eh, o todos nosotros venimos sin conocer a Cristo antes. Nosotros teníamos, antes, teníamos, eran, eh, nosotros imitábamos, o tratábamos de imitar a, a personas, que hay siempre a personas, a farándulas, eh, solo que uno trata de imitar, o sea, seguir. Eh, y, y muchos nosotros incluso hemos, hemos sido criados, o sea, hemos, en donde influye mucho el área, en donde uno se levanta, en donde uno se, eh, en el barrio no se levanta, eh, o sea, eh, crece, en, eh, crece, digamos, eh, sí, se cría, se cría, eh, influye mucho en nosotros, y, porque casi siempre vamos a seguir a los, a los muchachos, en el caso de hombres, a los que están en más, a más, 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 de mayor edad, o tan, o han progresado, y trataba de imitarlos a ellos. O total que, incluso uno imitaba mucho, trataba de imitar a aquel hombre, a aquel hombre que tenía muy pocos mujeres, plata y mujeres, uno que hace también lo igual, o aquella persona que es exitosa en educación, entonces uno otra vez imitarlos a ellos, ¿ok? Bien, aunque, esto me era bueno imitar lo bueno, hay que imitar lo bueno. Pero entonces, cada uno de nosotros, Anselmo, todos los que estamos acá, siempre hemos, hemos seguido patrones de, 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 de personas, de personas, ¿ok? De personas. Y, pero hay, pero sabemos de que, hoy en día sabemos de que, muchos de ellos tienen tremendos errores, errores, e incluso hay presidentes, hablan de presidentes de países, o, o, o están en directiva, en donde hacen un trabajo ellos como presidente del país, de la ciudad, o lo que sea, eh, o director de la ciudad, eh, ejemplar, excelente, excelente. Pero, la vida, la vida él íntima, la vida de casa, un hogar, es un desastre, ¿ok? Tienen pocas mujeres por allá, él es machita con la mujer, o sea, él lo hizo de desobediencia, o sea, hay una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que, que allá se ve perfecto, pero acá es, es, es malo, es malo, está malo. Entonces, eh, son patrones que uno dice, bueno, entonces, ¿a quién sigo? ¿A quién sigo? Mucha gente sigue a artistas, a cantantes, ¿ok? Lo siguen, incluso ellos imponen hasta la moda, hasta de, hasta la moda, hasta de vestir, los artistas. Entonces, uno casi siempre, el ser humano está siguiendo siempre patrones, 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 personajes. Pero hay un personaje, que se llama Jesucristo, que él estuvo aquí, como usted y yo, éramos hombres, de carne, ¿ok? Carne, ¿ok? Carne, nació y todo, ¿ok? Hace más de dos mil años. Ese es una vida a seguir. Ese es un ejemplo a seguir. Y el que vamos a desarrollar hoy. Yo creo que usted, hoy, eh, tenga el modelo de Jesucristo. Usted como un cristiano, yo como un cristiano, nuestro estándar, nuestro modelo es parecernos a la estatura de Jesucristo. O sea, parecernos a él en todo. Lógicamente, no vamos a ir a la cruz, ¿ok? Pero, pero, vamos a tratar de imitarlo a él en todo. Y este es el fundamento de un cristiano. Este es el fundamento cristiano. Incluso Jesús dice, Jesús dijo, pare, eh, que sean uno solo como yo, tú y yo no somos uno. ¿Ok? Y, dice el que, dice Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque él seguía el modelo del Padre. De hecho, Jesús es la imagen del Padre. Y yo carne aquí. Entonces, nosotros, tenemos todos cristianos. Todos cristianos tienen que tratar de imitar, de traer a imitar a Jesucristo en todo. Y tenemos la ventaja que tenemos, hay un personaje que se llama, el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a eso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿en qué, cómo vamos nosotros a imitar a Jesucristo? Bueno, yo te dije, le dije al principio, mis hermanos, el principio, mis hermanos, que nosotros, eh, para conocer a alguien, hay que conocerlo por sus frutos. incluso, hoy, por allá, Jesús, como ya murió, no está aquí, pero él, en la Biblia, lo describen a él. Entonces, nosotros debemos pasar tiempo, en la palabra de Dios, para conocer, para conocerlo a él. Entonces, hay unas características, de Jesucristo, que vamos aquí, a desglosar. Vamos a demostrarlo bíblicamente, que ese es el modelo de nosotros. Porque esto es muy importante, Jesús es el camino, es, y la verdad, y la vida. El camino, y la verdad. Hay una I, que es muy importante, y la verdad, y la vida. Juntos, si estamos en Cristo Jesús, tenemos las tres, debemos tener las tres cosas, eso, que el camino, que solo a través, vamos al Padre, ok, a Dios el Padre, es el camino, la verdad, la verdad, hecha en carne, que es Jesús, ok, la verdad, en la vida, la vida, se encarnó, ok, la vida, el que tiene a Jesús, tiene, está en el camino correcto, tiene, tiene la vida, la vida en él, ok, por eso con nosotros, con Cristo, llega a la vida de usted, nosotros, nosotros empezamos a ser transformados, o sea, a revivir, a revivir, lo que estaba muerto, en pecado, ahora empezamos, a ser transformados, a ser muy diferente, ese es empezar nueva vida, bien, entonces, vámonos por favor, yo también les digo a todos ustedes, a Yoli, que se consigan por favor, siempre la Biblia, la Biblia, en papel, sé que muchos los usan, en electrónico, y está bien, ok, pero también, no, deje a un lado, el papel, esto es muy clave, entonces, vámonos por favor, aquí vamos a saborear, la palabra de Dios, ok, aquí vamos a, aquí vamos a, pasar un ratito aquí, bien, sabroso, la presencia, de nuestro Dios, todopoderoso, Jesucristo, a través de su palabra, ok, entonces, eh, como Jesús, es nuestro modelo, vamos a ver, cómo era Jesucristo, ok, bien, porque, recuerden que Jesús vive en nosotros, Jesús vive en nosotros, y si Él vive en nosotros, como dice Galatas 2.20, si Él vive en nosotros, mi vida, debe ser, debe reflejar, la vida de Él, o sea, cómo vivo yo ahora, ok, muy clave esto, para que no nos engañemos, vivimos en pecado, el cuento ahí, y que estamos en Cristo eso, mentira, ok, mentira, mentira, porque, que Él, si vive en nosotros, y Él es santo, vamos, Él va, va, como Él es, Él es, Él es perfecto, nosotros vamos a procurar, tratar de buscar la perfección, aunque no se buscara nunca la perfección aquí, porque aquí estamos en la tierra, pero cuando estamos en el cielo, sí vamos a llegar a la perfección, pero, tratamos de santificarnos aún más, y usted, como usted, como recién convertido, debe ser así, ok, santificarse aún más, entonces, una de las características, que tenía Jesucristo, y ese que, todo cristiano tiene que tener, es, amor, amor, el amor, es más, el amor es el vínculo perfecto, yo puedo sacar demonios, lo que sea, cuando tengo amor, estoy grave, saludos Samuel, Samuel Merano, Richard, vayan por favor compartiendo, esta información, por favor, quiero que todos tengan, estas clases, todo, vamos a buscarlo, a romanos, libro romano, romano, capítulo 5, versículo 8, todas las clases, se van a dar, en la, en el grupo, que tenemos nosotros, de guerra espiritual, romanos 8, francisco, el unido francisco, capítulo 5, versículo 8, dice aquí, capítulo 5, versículo 8, del libro de, romanos, más, Dios, muestra, su amor, para con nosotros, en que siendo, aún pecadores, Cristo, murió, por nosotros, entonces, aquí vemos, que, el amor, como, como demostró, como demostró, Dios el Padre, oímos Jesús, demostró, el amor, el amor, que nos dio, a su hijo, a su hijo, acá por nosotros, entonces, ahí vemos, que, este fundamento, esto es clave, de nosotros, como cristianos, iglesia, como cristiano, que, de que, él dio su vida, por amor, y la máxima expresión, y que, nadie puede hacer, es de que, alguien, de la vida, por otra persona, siendo, aquella persona, pecadora, mala, asesina, fornicario, ok, entonces, ahí se vio, porque alguien puede, de pronto, darle en la vida, por alguien que, bueno, hombre, tú eres bueno, para que, matas a ese hombre, tú eres buenísimo, para mí, y se pone, pero por alguien malo, incluso, la gente le dice, hey, matalo, matalo, acabalo, acabalo, porque es malo, ok, juzgando, mire el amor, entonces, el amor, es ingrediente, es ingrediente, porque él nos ama, nos amó, a pesar de lo que nosotros éramos, y no fue, y no fue algo, condicional, bueno, si tú eres bueno, yo te voy a amar, en absoluto, es que el amor, es incondicional, se ama, o no se ama, no tiene que ver, nada de la condición, por eso, la gente, cuando dice, que, no, que yo no tengo amor, y que yo voy a dejar, ese hombre, o a esas mujeres, porque, ya yo no lo amo, lo amaste, si yo lo amé, y si que lo hagas ahora, que no lo amas, es que el amor, nunca se acaba, nosotros, el amor, no es un sentimiento, el amor, es una decisión, decisión, y cuando nosotros, decidimos amar, eso se convierte, ahora sí, ahora sí se convierte, en algo que nos impulsa, entonces, usted como cristiano, tiene que tener eso en cuenta, como no cristiano, que, empecemos a amar, no odiar, bueno, Juan, capítulo 15, versículo 13, libro Juan, tanto, 15, los chances, a que usted lo consiga, libro Juan, capítulo 15, versículo 13, lo tienen ya, no me mientan, Miriam, no me mientan, Samuel, no me mientan, a ver, lo tienen ya, vamos, de nuevo, Juan, capítulo 5, versículo 13, dice aquí, nadie, nadie, nadie tiene mayor, amor que este, que uno ponga su vida, por sus amigos, wow, son palabras de Jesucristo, nadie, tiene mayor, que este, mayor amor, que este, que uno ponga su vida, por sus amigos, cruz, entonces, ahí vemos, que Cristo Jesús, tenía, incluso, él es, amor, amor, hermano, esto es tremendo, que haya puesto, dice, nadie tiene mayor, amor que este, que uno ponga, su vida, es por sus amigos, cuando uno tiene amor, está dispuesto, a dar hasta la vida, por esa persona, lo hizo Jesús, cuando uno, tiene amor, o cristiano, o usted, puede, perdonar, a otros, cuando uno, tiene amor, no le importa, uno, sacrificarse, en lo que sea, para complacer, al otro, cuando uno, tiene amor, está dispuesto, a dar, todo, por eso, el verdadero amor, que es en Cristo Jesús, es importante, porque hay un amor, que es falso, la persona, que no tiene a Cristo Jesús, a Dios, yo, usted le garantizo, que no tiene amor, si tiene amor, es un amor falso, que no es verdadero, y yo aquí, que estoy en liberación, ese espíritu, porque es un espíritu demoníaco, ya lo he detectado, bueno, es otro punto más, cuando usted entra al curso, de guerra espiritual, va a pasar a cuenta, entonces, cuando uno tiene amor, es todo, entonces, nosotros, una católica, de un verdadero, hijo de Dios, es que demuestre, el amor por otro, aunque la persona, sea culpable, y merece castigo, ¿ok? ese castigo, si uno tiene amor, por esa persona, lógicamente, va a disciplinarla, la va a disciplinar, porque el que ama, dice la palabra de Dios, yo, al que, al que amo, yo lo disciplino, o sea, comete algo en mi vida, yo te pongo, por amor, te disciplino, si yo no disciplino, a alguien, si dice que lo amo, y yo no disciplino, eso quiere decir, que no hay amor, entonces, el amor, es clave iglesia, es clave, ahora bien, ahora bien, el amor, no te, no te inclina a ti, a ser, arcahueta, ok, no, si usted ama a sus hijos, usted a sus hijos, los disciplina, los corrige, si están haciendo algo, que no va bien, ok, entonces, el amor, es, es el vínculo, perfecto, iglesia, cuando uno tiene amor, hace liberación, si, cuando uno tiene amor, uno hace liberación, ministra liberación a la gente, cuando uno tiene amor, va, es tramilla, o sea, hace más cosas, de lo que le pide incluso a uno, cuando uno ama, el amor, mi hermano, es clave, es clave, y nosotros tenemos que, como cristianos, tenemos que bajarnos de la nube, o sea, aterrizar, con los pies en el suelo, si nosotros nos hacemos una, un autoexamen, un autoanálisis, si realmente nosotros estamos dando amor, o estamos dando odio, ok, si estamos, si estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el amor, te hace a ti, perdonar, no una vez, sino, siete veces, o sea, la cantidad que sea, cuando hay amor, hermano, esto es clave, esto es clave, 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 la etapa, miren, cuando hay incluso amor, la persona, hasta refleja, esta en la actitud, en la cara, se le ve hasta el amor, usted se ha dado cuenta de eso, usted se ha dado cuenta de eso, que la persona se ve, wow, aunque a veces hay uno que engañan, pero casi siempre se refleja, es como si usted tuviera odio, odio, que lo ha puesto, amor, odio, odio, hasta en la cara se le ve a usted, que usted anda amargado, disgustado, ok, con odio, sale, sobresale, porque lo que hay en su corazón, va a salir, entonces, es muy clave, iglesia, que nosotros tengamos en cuenta, el modelo de Jesucristo, y no salimos de esos parámetros, tratar de conseguir esos parámetros, ok, son muy importantes, muy clave, está dispuesto a significarse, darles apoyo en todo, como sabrán los demás, que somos verdaderos discípulos de Cristo, hasta ahí mismo Jesús lo dijo, váyanse por favor, al libro de Juan, mismo Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, saludos, Samuel Cúcuta, Juan, capítulo 13, vamos aquí despacito, santos, marí, esto todo el mundo debe escuchar, no solamente los nuevos creyentes, sino hasta los viejos creyentes, sí señor, sí señor, esto aquí no se escapa, porque estos son fundamentos, de un cristiano, si usted ve que alguien no tiene esto, ahora tenga cuidado, abre el ojo, abre el ojo, abre el ojo, abre el ojo, ok, vámonos al libro, a Juan 13, capítulo 13, 34 al 35, un mandamiento, mismo Jesús hablando, un mandamiento nuevo, os doy, que os améis, ven el verbo, que os améis, unos a otros, como yo, os he amado, que también, os améis, unos a otros, en esto conocerán, todos, que sois, mis discípulos, si tuvieres, amor, los unos, con los otros, una característica, inequívoca, lo dice el Señor Jesucristo, nuestro Rey, que sabremos, si esa persona, si somos cristianos, ok, si somos discípulos, de Jesús, si tenemos amor, los unos, con los otros, iglesia, perdón, no bloquear la iglesia, porque usted apenas, es un recién convertido, estoy hablando aquí, como recién convertido, pero aquí, hemos soltado la piedra, para personas, ya es, supuestamente, maduros, el amor, el amor, que nosotros tengamos, va, a identificarnos, ante los no creyentes, de que somos, discípulos, de Jesucristo, implica, que si nosotros, no tenemos, esa característica, los no creyentes, van a decir, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, yo no quiero ser discípulos, de Cristo, porque si así, como eres tú, que eres cristiano, discípulos, y tú crees que me conviertas, como tú eres, yo no quiero ser, como tú eres, lo contrario, yo quiero ser, como tú eres, si tienes amor, si te veo amor, wow, un buen ejemplo, a seguir, y esto es delicado, delicado, así que mi hermano, no descuidemos eso, por favor, y mucho menos, tampoco en las redes sociales, porque en las redes sociales, también se ve la persona, cuando escribe, chatea, cualquier cosa, se ve la persona, qué tipo de persona, hay ahí, yo soy muy analítico, bueno, gracias a Dios, que este ministerio, nos abre los sentidos espirituales, a nosotros, y ya uno, con la persona, con solo escribir, ya uno va detectando, el tipo de persona, con que uno esté hablando, ok, entonces uno va encajando, para tener confianza, con esas personas, o tener, uy, de lejito, de lejito, de lejito, entonces, el amor es clave, ¿cómo puedo permanecer, en el amor de Cristo? buena pregunta, porque la clave es esto, miren hermano, la clave es esto, Cristo es amor, ¿estamos? si usted anda, con Jesucristo, le entre el corazón a Jesús, y usted anda, con Jesucristo, que todo cristiano, debe andar con Jesucristo, el amor de él, lo inunda a usted, y usted se convierte, en amor, ok, un clave esto, ok, porque él es amor, es más, incluso usted, ponga una tranvía secular, ande usted, con una persona, que sea, peleonera, usted, cuando usted se da cuenta, también usted, es una persona, peleonera, si la persona, gritona, al ratico, también usted, va a ser gritón, o no es así, entonces, pero eso es importante, nosotros saber, cómo sabe uno, que la persona, es de Cristo, cuando uno ve, en la persona, ve a Cristo reflejado, y en cuál característica, especial, sobre todo ahora, en la característica, del amor, dejémonos de engañarnos, iglesia, si nosotros, no tenemos, si nosotros, decimos, que somos de Cristo, pero no se nos ve, en nada, el amor de Cristo, en nosotros, no estamos, es una utopía, estamos engañándonos, ¿cómo puedo permanecer, en el amor de Cristo? Juan 15, 10, vamos a hablar, Juan 15, 10, váyanse ahora, al libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, Doros Hernández, ¿cómo puedo tomar, el curso de liberación? ahí mismo, ahí está, el enlace, de WhatsApp, alguien que le coloque, el enlace de WhatsApp, para que la hermana, o la hermana, entre al curso de WhatsApp, de guerra espiritual, bien, Juan 15, 10, si guardaréis, mis mandamientos, permaneceréis, en mi amor, así como yo he guardado, los mandamientos, de mi padre, y permanezco, en su amor, esto es importante, si guardaréis, mis mandamientos, permaneceréis, en mi amor, así como yo he guardado, los mandamientos, de mi padre, de mi padre, si usted, cuáles son los mandamientos, incluso, todos los 10 mandamientos, todos los mandamientos, del señor, se resumen, en dos mandamientos, usted aprende, todos los mandamientos, y lo aplica, a su vida, cumple todo el reto, el señor, si guardarás, mis mandamientos, como puede pronunciar, en el amor de Cristo, si guardarás, mis mandamientos, mi mandamiento, amarás, a Dios, a tu Dios, con todo, tu corazón, con todo, tu mente, con todo, tu cuerpo, con todas, tus fuerzas, amarlo a él, el segundo mandamiento, amarás, a tu prójimo, amor, amor, amarás, a tu prójimo, como a ti, mismo, dice el señor, que son, esos dos mandamientos, cumple todo la ley, y son similares, el amor, si nosotros decimos, que amamos, que tenemos amor, pero odiamos, al compañero, de la iglesia, o al vecino, o alguien, es amor, es vano, es mentira, si amamos, decimos, que amamos, a Dios, que no lo vemos, y aquel, que lo vemos, decimos, o sea, como usted va a amar, a alguien, que usted no ve, como usted va a amar, a alguien, que usted no ve, que es Dios mismo, y al que tiene, al frente a usted, que lo está viendo, no lo vas a amar, entonces, iglesia, el amor, es una característica, de un cristian, muy importante, eso se ve, se ve, se ve, cuando hay amor, no se puede ocultar, todo lo que estamos aquí, haciendo, este curso de liberación, todo lo que enseñó, liberación acá, mi hermano, la característica de ellos, debe de nosotros, debe ser el amor, no debe haber ningún otro motivo más, no debe haber ningún motivo más, para servirles a ustedes, no debe haber ningún motivo, de nada, que no haya ningún interés, de hecho, ustedes saben que nosotros, con ustedes, no tenemos ningún interés, ningún interés, el interés, cuál es, ese es, que nos motiva, que nos motiva, el amor que Dios está a nosotros, a dáselo a usted, nosotros lo impulsamos a usted, que estudie, que estudie, se prepare, que sea un guerrero, liberación, estudie la palabra de Dios, crezca, dé conferencia, sea maestro, vamos para adelante, vamos a conquistar, vamos al reino de los cielos, vamos a expandir el reino de los cielos, vamos a echar fuera demonios, vamos a los enfermos, todo eso, ¿qué? Eso nos mueve, el amor nos mueve, porque esa característica, es la que Jesucristo, tiene, bien, otra característica, muy importante, de un cristiano, por favor, yo quiero que ustedes, por favor, háganse usted un análisis, y ustedes vayan, guardando todo eso, mírenselo a usted, no mira al vecino, mírenle a usted su vida, porque esa es la vida, que Dios quiere, y ese es el objetivo, que parecernos, al modelo de Jesús, otra característica, de un cristiano, ser humilde, que tenga humildad, y también, ser, que sea, una persona servicial, iglesia, este es el fundamento, de un cristiano, este es el fundamento, este es el fundamento, no, o sea, no nos debemos desviar, de ahí, ninguno, más, si usted ve, algo en mí, que va en contra, así, la palabra, cual cosa, dígamelo, porque yo quiero corregirme, yo me quiero corregir, ¿ok? porque que ese es el objetivo, aceptar, y cuando uno acepta, incluso uno acepta, recomendación, son síntomas también de, signos de, humildad, lo diferente a la humildad, es la arrogancia, el orgullo, ¿ok? cuando uno está dispuesto, incluso a aprender, a ser enseñable, son síntomas, de ser una persona humilde, lo contrario, cuando usted no está dispuesto, a aprender, a ser enseñable, a que ya se la sabe toda, ya son principios, de arrogancia, y la arrogancia, no viene de Dios, ahí no hay, y ahí, y ahí, es una luz verde, roja, ahí, ¿ok? foquito rojo, alerta, muy alerta, Luis Ruiz, Hilaria, sigamos aquí, ¿qué debemos, cómo debemos aprender todo de Cristo? Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, Señor, gracias por tu palabra, mi rey, la verdad, Señor, que, esto se había perdido, y no se predicaba, Señor, hay que volver, mi hermano, hay que volver, a predicar esto, esto, hay que predicarlo, en las iglesias, yo no tengo duda, que Dios, está haciendo un remesón, a otro último tiempo, y con la vida, y todo ese cuento, para que vuelvan, al verdadero evangelio, han perdido esto, es más, yo aseguro ustedes, que muchos de ustedes, ya no escuchaban, este tipo, de enseñanza, ¿me equivoco? no lo enseñan, no lo escuchaban, vamos al libro, vamos a, Mateo 11, versículo 29, Ana Castillo, Diana, y por favor, compartan, denle me gusta, compartan YouTube, Facebook, compartan, suscríbanse, inviten a su amistad, hasta a su pastor, invítelo, ¿por qué? porque sabemos, que hasta muchos pastores, están un poquito, desenfocados, para no decir, un poco, un desenfocado, este es el evangelio, de Cristo, ¿ok? bien, Mateo 11, versículo 29, y apiñándose, las multitudes, comenzó, a decir, Jesús, ¿ok? esta generación, es mala, demanda señal, pero señal, no les era dada, sino la señal, de Jonás, esta generación, es mala, demanda señal, pero señal, no les era, sino la señal, de Jonás, aquí se ve, recuerda, que el punto, que obras es, característica, de un cristiano, la humildad, y servicio, que van juntas, juntas, cuando uno es humilde, es servicial, van juntas, cuando uno es humilde, es servicial, Cristo, a pesar que dijo, que esa, era una generación, mala, a ellos, les sirvió, y le dio, incluso, la señal, de Jonás, y se acuerdan, la señal, de Jonás, bueno, ustedes que están, no se han reconvertido, no saben, así como Jonás, duró, Jesús, prácticamente, murió, Jonás, en un pez grande, dice un pez grande, y después, después, salió, o sea, revivió, prácticamente, salió, ahí, Jesús, también, Jesucristo, murió, y resucitó, él vino, a servirnos, él vino, a servirnos, a pesar que, a pesar que, no se lo merecía, o usted y yo, no nos merecíamos, ven la humildad, y el servicio, de Jesús, por favor, todo lo que tengan, guerra espiritual, por favor, tengan, todo esto, en cuenta, porque, ustedes, han sido, capacitados, se han dedicado, tiempo, tiempo, que nuestra vida, para que usted, aprenda, que se capacite, y a usted, se hace liberación, por favor, siga, haciendo, liberación, no se pare, por favor, tiene que, ahora que servir, porque, usted ahora, fue preparado, para servir, solo, cristiano, tienen que ser, la crítica, es, servicio, humildad, y servicio, porque, Jesús, es el ejemplo, vayamos, ahora, a Filipenses, capítulo 2, vámonos, con cuidado, aquí vamos, con cuidado, de pronto, de larguito, el tema, pero, es muy importante, para que usted, vaya saboreando, todo esto, ok, yo sé, que, en muchas partes, ya es de noche, es madrugada, bueno, así, mayor recompensa, hay, porque el sacrificio, que está haciendo, ahora, es mayor, Filipenses, 2, es tremendo, tremendo, busquen con calmita, yo aquí, lo que, lo que, lo que, es para que ustedes, tengan tiempo, a que lo busquen, ok, hermanos, busquen con calmita, Filipenses, que dice, Filipenses, mi hermano, esto es muy importante, querrame, que yo también, me edifico, con estas enseñanzas, enseñar, cuando uno, eh, cuando uno, enseña, uno, aprende, así, que usted, lo, lo, lo animo, a que también, usted, enseñe, usted, bien, tienen ya, Filipenses, capítulo 2, versículos 5, y 8, vamos, vamos a leer, lo que, vamos a leer, haya, pues, en vosotros, este sentir, que hubo, que hubo, también, en Cristo, Jesús, el cual, siendo, en forma, de Dios, no, estimó, el ser, igual, a Dios, como, cosa, a que, aferrarse, sino, que, se despojó, a sí, mismo, tomando, forma, de siervo, hecho, semejante, a los, hombres, y, estando, en la, condición, de, hombre, se, humilló, a sí, mismo, haciéndose, obediente, hasta, la, muerte, y, muerte, de, cruz, ven, ustedes, ahí, el grado, de humildad, y, servicio, que, Jesucristo, es, tremendo, tremendo, siendo, Dios, se, humilló, con, solo, hacerse, hombre, para, eso, es, una, humillación, y, luego, fue, la, cruz, todo, Jesucristo, ese, es, el modelo, para, nosotros, iglesia, es, el modelo, para, nosotros, no, escatimó, siendo, Dios, también, no, o sea, nosotros, porque, si hay ricos, si hay ricos, si hay apellido, o lo que sea, empresa, títulos, 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 a usted, que eso, a usted, no sea, piedra de tropiezo, que ese orgullo, que ese, eso, coge para orgullo, usted, mi hermano, recapacite, pongo, pongo a un lado, todo eso, característica, importante, de un cristiano, la humildad, que se ha perdido, mucho, perdido, mucho, mucha soberbia, que no tengamos, ustedes, que la, que la gente, vea nosotros, que nosotros, eh, eso, que se refleje, la humildad, que sea una persona humilde, no, que no sea, persona arrogante, o sea, sabe todo a prepotente, no quiere pisar, ya en los, en el suelo, wow, saludos a Azul y López, no, 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 cuidado, que lo que hacen, liberación, por favor, no se cree, que ya usted dice, el chacho de la película, que usted ya, es el, es el Batman, el Tarzán, bueno, si usted habla, escucha eso, el Calimán, bueno, Calimán, cosa de antiguo, que yo, hace muchos años, no cree que usted, ya la última Coca-Cola, en guerra espiritual, todas, se la sabe, todas ya, ya usted, ya tiene que, usted ya, ir empujado, usted ya, el número uno, cuidado, cuidado, porque el golpe, es más grande, porque el que, el que se enaltece, el Señor, mi hermano, y el que se humilla, el Señor, lo sube, eso son cosas del reino, que eso lo haga la gente del mundo, que no conozca a Dios, pero usted, ahora que conoce a Dios, a Cristo Jesús, mi hermano, no, ojo, humildad y servicio, no, te deje usted, por los apellidos, por los estudios, por los estudios, por los estudios, usted así, porque muchos, han caído, hay esa trampa, del enemigo, muchos, muchos, sigamos aquí, eso es lo que es un siervo, eso es lo que es un siervo, Jesucristo, vamos a leerle, otra vez esto, porque esto está hermoso, Filipenses 2, 5 al 8, haya pues, en vosotros, este sentir, haya en nosotros, este sentir, haya en usted, este sentir, sumi, Dolores, Anselmo, Samuel, John López, Milton, Berenice, Norma, Efraín, Saúl, María, Juan Soto, Irma, todo lo que están ahí, haya este sentir, este sentir, que hubo en Cristo Jesús, también en Cristo Jesús, el cual, siendo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no nos aferremos a eso que no, 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 sino que se despojó a sí mismo, él se despojó, él tuvo la acción y yo me despojo, voy a ser un ser humano normal aquí, tomando forma de siervo, ese es nuestro objetivo, tomar forma, ser un verdadero siervo, mi pregunta es esta, Carmen, Zuni, o Roy Muñoz, yo estoy siendo la forma de un siervo, o no, tengo forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo su obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, tremenda humildad de Jesucristo, el nueve, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dole toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, Padre, mi hermanos, humillarse, mi hermano, trae premios, trae recompensas, Cristo sumió hasta lo sumo, y el Señor lo saltó hasta lo sumo, le dio no un nombre, sobre todo nombre, lo puso al lado de él también, ¿Veis la bendición de ser un humilde? Pero la cantica de ser humilde, ¿cuál es? O sea, ¿por qué es humilde? Porque pasa tiempo con Jesucristo, iglesia, porque él es humilde, recuerden que la clave es andar junto a Jesucristo todo el tiempo, para que la humildad de él nos traspase a nosotros, nos transforme, porque ahí va a ser usted en la carne, no trae usted a hacer las cosas en la carne, si usted está lejos de Cristo eso, y usted va a ser humilde, no se engañen, la carne va a tirar siempre a hacer exaltarse, la carne va a aparecer siempre a ser, siempre a ser el número uno, olvídese del cuento, va a querer usted siempre a tener la posición más alta, usted siempre, de que lo atiendan a usted y todo eso, olvídese del cuento, la tendencia va a ser esa, la clave es estar pegado a Jesucristo, a Jesucristo, para que esa humildad en él le traspase a usted, la máxima expresión del servicio de Jesús, fue la cruz, fue vergonzosa la vida, Jesús, Jesucristo, tú saben cómo fue Jesucristo, ¿están escuchando con Jesús cómo fue crucificado? ahí, entre malhechores, como un asesino, como un todo pecador, Jesucristo, en una forma como vergonzosa, pero no le importó eso, esa es humildad, cuando uno tiene humildad, uno no le da vergüenza, serlo, Jesús murió desnudo, entre ladrones, ladrones, sufriendo, se volvaban de él, la gente le volvaban de él, esto es muy importante, es que Jesús sí, hacía más azul, Jesús es el modelo de vida, por eso este tema de hoy, ese es, usted como un creyente, o nuevo creyente, tiene que seguir el modelo de Jesús, tiene que imitar el modelo de Jesús, o imitarlo, o sea, no imitarlo, ser como Jesucristo, ¿ok? hay gente que uno le va, que practica liberación, y hace el video de liberación, lo graba, le puede dar, le dice a uno que quite el video de liberación, si es que le da la autorización, que quite el video de liberación, la vergüenza, no, porque es que yo, me ve en mis amistades, y yo soy una persona, tal, tal, y entonces, no me conviene, ¿dónde está la humildad? Por eso es clave nosotros, vernos por los ojos de Jesucristo, y usted como nuevo creyente, debe hacerlo así, ver la forma de Cristo, para poder detectarnos, si estamos caminando bien, o estamos caminando chueco, desafortunadamente, muchos, muchos, me costa, porque el video, con tanta gente que ha sido liberada, muchos, le da vergüenza, que lo vean, dando un testimonio, de que fue liberado, de espíritus demoníacos, muchos, muchos, le dan vergüenza, testificar, y buscan excusas, hasta decir no más, es que yo, no puedo estar ahí, porque yo, es que porque mi esposo, me vea después, y entonces, y entonces, excusas por todo lado, la pregunta es esta, o la, o la autopregunta, no tuvimos, yo estoy imitando, a Jesucristo, que no escatimó, él, siendo Dios, se bajó, puso como un ser humano, y fue a la cruz, desnudo, Jesucristo fue desnudo, en la cruz, Jesucristo le rasgaron la ropa, ¿se acuerdan? se burlaron de él, le escupieron el rostro, a Jesucristo, abofetearon a Jesucristo, todo en secretado, Jesús ahí, y él sabía, que iba a pasar eso, él no le importó, ¿ves la tremenda humildad de él? Nada, cero de orgullo, cero de orgullo, ¿qué importancia hace este tema? Es más, vamos a colocar estos temas, que todas las personas, que hagan en liberación con nosotros, hay que colocar estos estudios, para ellos también, porque tenemos que despertar, tenemos que despertar, iglesia, tenemos que despertar, no podemos seguir viviendo engañados, engañados, de que somos humildes, pero en la realidad, no tenemos humildad, hay gente en este ministerio, que ha estudiado, han aprendido en este ministerio, luego se abren a montar sus propios ministerios, bueno, que se abran, pero lo malo es esto, que le preguntan, la gente le pregunta, oye, por todas las libras, son como el ministerio de Escritura de Rivera, como el Royer, y hablan mal de este ministerio, hablan mal de mí, incluso hasta dicen, como si nunca hubieran estudiado acá, si aprendieron, fue de aquí, aprendieron, entonces ya dicen, que no aprendieron aquí, sino que ellos sabían, y eran expertos, no, cuál, la gente se da cuenta, que aprendieron acá, porque, ve todo lo que aquí, derecho legal, hombre fuerte, todas las cosas, pero no, ¿dónde está la humildad? ¿dónde está la humildad? Iglesia, no solo de aquí, con este ministerio, sino con muchas otras actividades de la gente, después que un pastor, un ministro, le dedica tiempo a una persona, enseñándole, después esa persona le pega mal, y luego hasta habla mal del pastor, ¿dónde está la humildad? todo mundo, bien, usted como nuevo cristiano, por favor, vaya usted, viendo a punto de vista, vaya usted, tomándolo ajuste, para que esto no pase con usted, de suerte planta, de suerte convertido acá con nosotros, pero estos son fundamentos, son las cosas tremendas, que todo cristiano debe tener, vamos a seguir, tremendo, Jesús nos exhorta, a humildad, su humildad, dice, tengan este, tengan este, tengan ustedes, este sentir, tengan ustedes, este sentir, tengan ustedes, este sentir, nos exhorta, nos comanda, a que tengamos, que seamos, es igual que Jesús, que nos catimó, siendo Dios, nos catimó, yo tengo muchos, testimonios al respecto, no solamente, en este ministerio, sino, en la iglesia, donde me congrego yo, que es mi pastor, Jorge Gutiérrez, yo desde que me convertí, he estado, en una sola iglesia, y como he estado, desde muchos años, ahí con él, he visto, tanta gente, ingrata, he visto, tanta gente, soberbia, wow, hermano, nosotros tenemos que cambiar, esto es lo que Dios quiere, Dios está, haciendo un remesón, al mundo entero, por lo que está pasando, actualmente, Dios está, permitiendo eso, pero, ese remesón, era necesario, porque, muchos se van mal, mucha soberbia, cuando tienen, una iglesia de edad, grande, entonces, ya, ese ministro, ya es inalcanzable, ya se sabe, toda, y ya la cosa, cambió, ahora, ahora, hace como, cualquier gente, del mundo, cuando adquiere, plata, propiedades, la gente del mundo, que entonces, ya ese ministro de Dios, ya no está para servir, sino para que los sirvan, como la gente del mundo, un rico, gente, con propiedades, con cosas, pues, le sirven a ellos, le sirven a él, le sirven a él, todos trabajan para él, por una cosa de Dios diferente, hay que voltear el asunto, así no, así, o sea, así no, aquí arriba, todo, todo el mundo, trabaja para él, sirviendo a él, no, no, al contrario, él, apoya a los que están ahí, a servirles, no a ser servido, y muchos están siendo servidos, no sirviendo, entonces, el modelo Jesucristo, en otro pasaje aparece que Jesucristo, le le da los pies a los discípulos, tiene que ser lo contrario, los discípulos a él, no, él, a los discípulos, ve cómo se voltea, es que las cosas de Dios, del reino, son diferentes, a las cosas del mundo, y punto, sigamos ahí, más Rosalinda, sigamos, sigamos, aquí, podemos toda noche aquí, hablando aquí todo el día, vamos, sigue aquí, Lucas, capítulo 6, 31, Lucas, capítulo 6, versículo 31, llegamos, otro aquí, y como queréis, es Jesús hablando, y como queréis, que hagan los hombres con vosotros, así también, hace vosotros, con ellos, esa es una buena manera, de servir a los otros, a la gente, así como yo quiero, que me sirvan a mí, que todo va hacia mí, volteemos el asunto, yo tengo que darlo, hacia ellos, hacia ellos, la humildad, y servicio, características de un cristiano, primera es amor, segunda, humildad, y servicio, que es lo que Jesús tenía, saludos hermanos, milagro en conquiñones, otra, de un cristiano, compasión, que tenga usted, compasión, porque son modelos, así, porque Jesús, tuvo compasión, vamos a, a Mateo, capítulo 9, 35, tenga, recuerden, por favor, tengan la Biblia, tengan la Biblia, tengan la Biblia, que no tengan la Biblia, Mateo, Mateo, 9, por favor, Mateo 9, Mateo 9, aquí estamos, delitándonos, con la palabra, de Dios, así que inviten, inviten, por favor, ok, listo, ok, bueno, esto es tan importante, a mí, si no me dio, me dio, me dio, me lo, de hace rato, me había dado, incluso, apenas el comienzo, a desarrollar, temas, temas bíblicos, incluso, esto, apenas el comienzo, adelante ustedes, ustedes, esto es un discipulado, pero, estando de discernir, lo que Dios está haciendo, va a hacer, está haciendo, él va, va, ahí va, esto, lo que es teología, algo bien grande, esto va a ser grande ya, y de aquí, se va a servir, mucha gente, mucha gente, mucha gente, así nosotros somos, somos los pioneros, de recibir estas clases, 9, desde el 5 al 36, entonces, el señor, entonces, el 12, él se sentó, y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, de todos, y el servidor de todos, y tomó a un niño, y lo puso, en medio de ellos, y tomándole, en sus brazos, le dijo, el que reciba, en mi nombre, a un niño, como este, me reciba a mí, y el que ahí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, ah, perdón, perdón, aquí, pusele aquí, la parte de Marcos, me equivoqué, es Mateo, yo te dije Mateo, aquí me volé, aquí yo, ay, 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 por eso no encontraba, casi yo, no la encontraba aquí, ay, Dios mío, 9, ok, es la multitud, ok, perdón, perdón, algo importante, me equivoqué, reconocer que uno se equivoca, signos, síntomas de humildad, ok, así que, mi hermano, si usted se equivoca, reconozcalo, y no pasa nada, ya tengo que encubrir, es que yo no sé qué, no sé qué, no, no, te equivocaste, y ya, bueno, me equivoqué, ya, perdóname, y ya, ok, no pasa nada, eso es síntoma de humildad, bueno, ahora se llama Mateo, 9, 35, recorría Jesús, todas las aldeas, todas las ciudades, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo, lo que acabo de decir aquí, es la misión que Jesús, también a todos nosotros nos dio, aquí está, sigamos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, y dispersas, como ovejas, que no tienen pastor, que estuvo Jesús aquí, compasión, ¿de quién? de las multitudes, de la gente, él vio que había un problema, estaban como ovejas, él vio un problema ahí, eso a él, le dio compasión, aquí yo puedo predicar, suelte el punto aquí, podemos predicar, muchas veces, cuando uno ve, una necesidad, esa necesidad a usted, tiene que despertarle, compasión, deseo de ayudar, a esa gente, si usted no tiene eso, despierte, abre el ojo, porque esa es otra característica, de un buen cristiano, tener compasión, wow, ¿cómo vemos nosotros, aquella gente, que no tiene a Cristo? ¿lo estamos viendo, con pasión, o con, así como con desganos, ojalá que no, 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 la tristeza, Rosalinda, los que están conectados ahí, yo me pregunto a veces, lo que pasa es que, uno quiere tanta gente ayudar, pero uno, humanamente, no puede ayudar a tanta gente, y yo le digo, al que va a estudiar, o al que está estudiando, mi hermano, sigue para adelante, haga liberación, ayude a la gente, ayude a la gente, ayude a la gente, ayude a la gente, y usted está preparado, échale su amor a la gente, la gente quede sana, salva, libre, hágalo, hágalo, y uno, yo a veces me pongo, como melancólico, o sea, me dice, ¿qué pasa a esta gente, Dios mío? Ustedes saben cuántas personas, se han pasado por este ministerio, cuántos han sido entrenados, yo perdí la cuenta, pero, haciendo el, hacia el dato, sí, yo lo que pasa, han pasado más de 100.000 personas, han pasado más de 100.000 personas, a veces me pregunto yo, toda esa gente, la mayoría, ¿en dónde están? Sé que todavía tenemos gente, que estamos en contacto, yo los veo, y todo bien, pero hay unos que no, ¿cuánto esa gente me tiran? ¿Habrán seguido las enseñanzas acá, y están liberando a la gente? ¿O ya han dejado esto tirado? Porque hay conocido gente, que han dejado tirado esto, después que hacen liberación, incluso ocupan cargos, en este ministerio, de maestro, o de director, y dejan tirado esto. Yo digo una cosa, eso no es de Dios, eso que el diablo se le metió a ahí, el diablo se le metió, porque es que, uno a través de este ministerio, y a ustedes les consta, a los que están conectados ahí, ayudamos a tanta gente, tanta gente, que están, estaban necesitando, o también mucha necesidad, nosotros tenemos que ayudar a esa gente, entonces usted, como nuevo creyente, por favor, que sea usted, empiece usted a acercarse a Jesús, para que él, la compasión de lo que es él, se le pasa a usted, ¿ok? Porque es muy importante, muy importante, vamos al libro de, Imo Juan, ahora Juan, capítulo 8, versículo 7, Juan, libro Juan, bienvenida Yuleta, bienvenida mi hermana, bienvenida, recuerdo que todos ustedes, si han llegado tarde, esto queda grabado aquí, o estamos en las clases, pitan las clases, y ya se las enviamos, necesitamos que esto, porque esto es para ustedes, Juan 8, versículo 7, libro de Juan, Juan, ok, que tengo la Biblia, ok, acá tengo aquí, me demoro un poco, porque quiero ir al ritmo de ustedes, y aquí lo buscamos con calmita, dice así, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros, esté sin pecado, sea el primero en arrojar, la piedra contra ella, como usted recién convertido, le explico por encimita, aunque usted puede buscar más en el versículo, más acá, pero el contexto, una mujer, supuestamente, fue encontrada, en fabricación adulterio, la tomaron, trajeron a Jesucristo, le preguntaron a Jesús, le dijeron a Jesús, que había sido encontrada, estaba en pleno acto, y como la ley decía, o dice la ley, o dice la ley, en su verdad, de que el que, el que, esa mujer es así, tenía que morir, a piedra, tenía que morir, estaba escrito, ok, estaba escrito, le preguntaron a Jesucristo, y Jesús le respondió, de esa manera, el legalismo, no es de Dios, ok, Jesús le dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, todos pecamos, todos pecamos, todos pecamos, pero no amerita, a que ahora sí, vamos a destruirlo, a acabarlo, errores, podemos todos cometer, y ahí, donde se ve, la compasión, tiene usted compasión, o no compasión, ok, todos fallamos, quisieron matar, a esta pobre mujer, la quisieron matar, entonces, no juzgue usted, y usted sea, un juez, y acusador, y fiscal, y policía, hasta el mismo tiempo, no condena, enseguida, ¿dónde está la compasión? yo tengo muchos testimonios, y de pronto, no se lo digo, porque yo tengo, bueno, no digo nada, no digo nada, pero vamos, sigamos avanzando aquí, porque está bueno, está bueno, quiero que ustedes manejen esto, primero, amor, segundo, segundo es, humildad y servicio, tercero, compasión, nosotros, debemos tener, esas características, hay muchos pasajes, algo importante, si, esta mujer, merece el castigo, hizo algo malo, pues estos hombres, ya querían juzgarla, y matarla enseguida, Jesús tuvo compasión, de esta mujer, pero también, él, la exhortó, a esta mujer, mira, yo tampoco, te castigo, te castigo, pero no vuelvas, vete, y no vas a pecar más, ok, exhortar, exhortar también, uno puede exhortar, incluso uno exhorta, uno, la persona dice, hey, cálmate, por acá, ok, porque, tiene compasión, pero también, uno también puede exhortar, pero, la vez compasión, no vayas a tirar bien, enseguida, la compasión, es claro, no, 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 tiene que ser valiente, para qué, para confrontar, para, confrontar la maldad, para huir del pecado, por decir algo, por supuesto, en amor, no sean, al, al extremo, ok, para usted vaya, usted va a, en algo malo, usted va a gritar, hey, mira que está, y publicarlo en YouTube, Facebook, este hombre hablando, no sé qué, y esto me, no, usted, aunque esté, él equivocado, aunque sea algo malo, no actúe, de esa forma, por favor, hay que decir la verdad, ok, hay que decir la verdad, pero, también, hay que ver, las circunstancias, la forma, no, juzgue usted, a priori, si hay que denunciar, la hipocresía, la injusticia, eso le quiere valentía, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, ok, cuando usted, le prohíben a usted, que aprenda, de liberación, cuando usted, le prohíben a usted, hacer cosas, por ejemplo, que usted, no es tu, no es tu curso, no lo haga, usted, tiene que decir, yo lo hago, tenga usted valentía, usted defender eso, porque son cosas de Dios, que van a ser cosas malas, pero cosas de Dios, sí, hágalo, usted también, por favor, usted, hay que ser, hay que ser eso, sí, por favor, otro ejemplo, que vamos, ya que hacemos, es, un cristiano, tiene, que tener, la característica, de que siempre, ore, un cristiano, ora, que es orar, es hablar con Dios, hablar con Dios, hay que orar, hay que orar, vamos a buscar, Jesucristo, a que hora oraba, vamos al libro de Marcos, capítulo 1, al 35, esto cobra, que es muy importante, todo es importante, pero esto, que, porque, nosotros, como estamos, en guerra espiritual, debemos aplicar, esto, que te lo voy a comentar, ahora, Marcos, capítulo 1, versículo 35, lo tienen ya, vamos aquí, levantándose, muy de mañana, mañana, siendo aún, muy oscuro, salió, y se fue, a un lugar, desierto, y allí, oraba, Jesús, Jesús, oraba, muy, temprano, de mañana, tenga usted, la costumbre, de usted, orar, especialmente, a toda hora, pero, de mañana, de mañana, según, mi propia experiencia, y, y, bíblico, bueno, bíblico, no, esta parte, no sé, pero, en mi experiencia, y de muchos, que están en el ministerio, uno, en la mañana, hemos descubierto, incluso, que los, brujos, satanistas, o la hueste demoníaca, de maldad, o demonio, atacan más, de las horas, de la mañana, ok, horas, de la mañana, una, dos, tres, cuatro, cinco, de la mañana, es la actividad demoníaca, está más activa, ok, entonces, claro, no oramos, por esa razón, esa hora, pero, es aconsejable, ventajoso, entonces, nosotros, cuando oramos, en la mañana, pero mira, estamos en paz, con el señor, porque en primer lugar, es él, en todo, todo, incluso, desde que mañana, usted, en primer lugar, te abre los ojos, enseguida, en él, o se despierta, en él, esa es la clave, usted destruye, todos los ataques, de brujería, santería, o lo que sea, que han hecho, contra usted, contra su familia, contra el cristiano, en el mundial, contra el Cristo libera, usted lo destruye, en oración, desde la mañana, y también usted, se hace, autoliberación, desde la mañana, enseguida, autoliberación, de bueno, atacan mucho con sueños, atacan mucho con sueños, en la mente, está dormido, está relajado, ellos atacan ahí, entonces usted, en la mañana, usted, todo lo destruye, ¿qué? entonces, es clave, orar de la mañana, Jesús lo hacía, oramos al Señor, tenemos gracias al Señor, por lo que, por el día, por la noche, por todo, todo al Señor, lo oramos, eso es oración, ¿ok? bien, Jesús también, oraba de noche, a veces, hay que orar todo el tiempo, en Lucas capítulo 6, versículos 2 al 13, entonces, la oración es clave, vamos para el libro, el libro del médico, Mateo, Marco, Lucas, Lucas, capítulo 6, versículos 2 al 13, en aquellos días, él fue al monte, a orar, y pasó, la noche, orando, a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales, también llamó, apóstoles, a Simón, a quien también llamó, llamó Pedro, y empezó a decir la cantidad, de los apóstoles, ¿ok? Entonces, Jesús oró, toda la noche, él, toda la noche, porque al día siguiente, el día siguiente, tomó una decisión, importantísima, ¿ok? Muy importante, con los 12 apóstoles, con los 12, él, ante tomar esta decisión, y como era una decisión, una decisión, tan importante, pasó la noche, orando, implica, cuando usted, vaya a tomar, una decisión, incluso en esa clase, vamos a darle, clase de oración, vamos a darle, aunque yo esa clase de oración, yo la di ya, vamos a repasar, la oración, para lo cual en este estudio, cuando la decisión, que usted va a tomar, sea matrimonio, o una actividad, grande que usted va a hacer, así va a ser, el tiempo que usted va a dedicar, la oración, ¿ok? Entonces, es clave eso, que no haga usted, ninguna decisión grande, si usted, o cualquier decisión, significativa, sin antes usted, orar, sin antes usted, pedir la dirección, de Padre, de Dios, entonces Jesús, oró, y eso es lo que Dios espera, que nosotros, así como Jesús, oraba, el tiempo orando, también, seamos también, nosotros, ¿ok? y no solamente, para tomar decisiones, fuertes, sino que, orar es, es clave, cuando metemos, la presencia, de nuestro Dios, y más ahora, con el asunto, del coronavirus, esto, el rollo que hay por ahí, hay que orar, mis hermanos, y reprender, ya demonios, en el nombre de Jesucristo, así que hermanos, esas, características, son las que usted, debe tener, y eso se consigue, estando más, en la presencia, de Jesús, siempre, para que el amor de él, nos nunde, entonces, amor, humildad y servicio, no se olvide eso, ¿ok? humildad y servicio, amor, humildad, servicio, aleluya, ¿ok? perdón, perdón, humildad, el orden, el orden, aunque no hay orden, el amor, la humildad y servicio, ¿ok? la compasión, que es importante, es clave, entonces, tiene un cristiano, ¿ok? la valentía, para confrontar la maldad, ¿ok? quiere decir lo que, hacer lo que diga la palabra de Dios, Señor, haz tu voluntad, o sea, hacer tu voluntad, no la mía, que para valentía, y oración, gloria a Dios, gloria a Dios, mi hermano, así que hermano, usted, empiece desde ya, a meditar, todo esto, mi hermano, para la gloria de Jesucristo, hermano mío, aleluya, gracias, 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 que tanto, que tanto hace falta esto, hermano, que tanto hace falta esto, hermano, esto hace falta, hoy en día, la gente no está practicando esto, hermano, la gente no está practicando esto, y Jesús es nuestro amigo, nuestro servidor, todo Jesucristo, que amigo nos es Cristo, hay que, hay que, hay que, hay que imitar, él lleva nuestro dolor, siempre, siempre, y nos manda, que llevemos, todo a Dios en oración, este es porque no llevamos, todo a Dios en oración, eso es porque no llevamos, estás de mí y cargado, de cuidados y temor, ante sus refugios, aquí se aniquiló demasiado, y le todo en oración, de despreciar tus amigos, son valores, mis hermanos, que se han descuidado mucho, en un cristiano, se han olvidado, o nos hemos olvidado, de que el modelo a seguir, es Jesucristo, es Jesucristo, el modelo a seguir, es Jesucristo, novie Weissall Road, que se han cerrado, el modelo a seguir, en un joven, larupción a seguir,